Esta de Chile, yo ya estoy feliz, más si vengo con Naná, con mis amigos, Hugo, y ¿cómo te llamas tú? Germán Chisler. No, pero más ciudadano destacado también, de Iquique todo el rato, ¿no? ¿Iquiqueño? Sí, qué bueno que tengan un Iquiqueño acá, me gusta mucho eso, haciendo patria. Oye, pero les van a venir a cobrar las cuentas, ustedes saben dónde están, pero es verdad, es verdad, porque a lo mejor nos quedamos callados. Chiquillos, un look realmente increíble, se ven todos guapísimos, usted se ve preciosa, se ve hermosa. Gracias a la Cuarta por esta invitación que me hizo, le agradezco, pero de todo corazón, porque la verdad es que voy a disfrutar esto a nombre de todo el país, porque a mí la gente es la que me hizo pública. Claro que sí, y nosotros felices, y nosotros felices de tenerla acá en esta alfombra roja, 250 metros de puro glamour, y ustedes, chiquillos también, ponen el trompa, ponen el talento. Te quiero compartir el de choclo, para que vaya a la hora de ir al fondo. Muy bien, para que vayan a disfrutar al fondo del Mojita. Yo iría con mi choclo, y después vamos a hacer bonitas. No, 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 chau Felipe. Chau papá, que estés bien, chiquillos. ¡Cachorro! Chiquillos, seguimos viviendo esta alfombra roja, y por favor, con dos bellezas, ¿cómo estás, Mariela? Sí, ¿cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Fanny? ¿Todo bien, chiquillos? Todo más que bien, la verdad que contenta estar acá, viviendo a todos nuestros colegas, digamos, de algún modo, todos los locos que son artistas, que se llaman artistas, y nada, es como nuestro día, en realidad. Oye, Mariela, ojo, que tú vas a tener un video de participación con Jordan, ¿no? Porque estás dedicada a la música, a todo aquello. Sí, sí, sí. Aparte de que hago mi música y teatro, tengo la suerte de haber participado en el videoclip de Jordan, que está sonando en todos lados, el tema de ¿qué pasó? El que no lo escuchó, busquen ahí en YouTube, ¿y qué pasó? Para que sepan qué pasó. Y voy a aparecer ahora una intervención artística muy buena. Oiga, Fanny, usted, hábleme de su vestido. Mi vestido, lo compré hace un par de años fuera del país, podrán adivinar quién es España. Opa. Y nada, creo que hoy tenía justo el cuerpo para utilizarlo. Muy bien. El cuerpo y la gana, ¿no? El cuerpo y la gana. Chiquilla, las invito a seguir disfrutando de esta alfombra, va a ser lo increíble, felicidades. Muchachos, seguimos viendo la alfombra con todo. Paloma, estoy contigo, dale. Nos comentaban de los distintos, los mejores vestidos, los peores vestidos, también de que esta alfombra es lejos la más entretenida, porque se puede parar, se puede comentar. Es una alfombra muy chilena, ¿verdad? Que tiene ese sabor, esa particularidad, como lo tiene la cuarta con sus seguidores. Pues bien, esta alfombra roja no es cualquiera, es una donde también pueden ocurrir muchas cosas. Tenemos aquí, acaba de pasar el Puma Rodríguez, fue realmente una sensación que recorre el cuerpo de nosotros que nos criamos, nuestras madres que vibraron con esa música. Y ahora tenemos aquí a todo el mundo, ¿verdad? Tío Emilio, tío Emilio, no se nos puede ir, por favor. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás y tú? Bien, aquí queremos saber si es que tiene algo preparado para esta noche, un saludo especial dado que está nominado. Ustedes, ustedes de la cuarta, son los que deberían tener algo preparado. Nosotros estamos expectantes por saber el resultado. Sabemos que vamos bien encaminados, pero todavía no sabemos si ganamos. No hay que anticiparse, cantar la victoria antes de tiempo puede ser nefasto. ¿Por qué cree que ha sido nominado por la gente a este premio? ¿Qué tiene en su propia trampa que hace que la gente le tenga tanto cariño o le parezca valioso lo que ustedes hacen? Yo creo que su propia trampa logra el objetivo de sintonizar con lo que está pasando en nuestra sociedad, en el sentido de que le preocupa un tema que en todas las encuestas aparece como el más mencionado, que es la delincuencia. Y en ese sentido nosotros creemos que aportamos un granito de arena para alertar a la gente, a la comunidad, respecto a situaciones que le afectan en su vida cotidiana. Y yo creo que por eso nos va bien y por eso la gente nos premia con la sintonía. No va a haber nadie de velado esta noche ni descubierto. ¿Venimos solo a disfrutar y a bailar? Solo a pasarlo bien y creo que la cuarta, con esta celebración en el Movistar Arena, se puso pantalones largos para celebrar el Copico de Oro. Lo mismo creemos, que disfruten el chonto. Gracias, muy bien. Nosotros nos vamos con Felipe, que está ahí con más novedades. Una diva de las tablas, ¿por qué no decirlo? Una chua un human, jamás has desaparecido de nuestros pensamientos malentados. Ay, gracias, qué amoroso. Muy bien, estoy muy bien esta noche, muy contenta de estar acá. Y también me viene acompañada por Luciano. ¿Cómo te va, Luciano? Bien, Rago. Todo bien, gracias. Oiga, Marlene, cuéntame, me decías un poquito el pelo, el viento, pero tú eres una mujer que se ve radiante siempre. Gracias. Alán, que dolió. Gracias. Es verdad. Oye, quiero agradecer a la cuarta porque estoy contenta, es contenta de estar acá porque yo fui la primera animadora que tuvo el Copico de Oro, hace siete años atrás porque estuve los tres primeros años. Y la verdad es que estoy muy contenta y muy orgullosa del crecimiento que han tenido. Hoy en día casi es el premio más importante que tenemos en Chile. Así es que, mira, es tan larga esta forma roja que yo no sé si se va a poder llegar a la meta. No, de todas maneras que van a llegar. Y ojo, y ojo que todavía les falta abajo el gimnasio que está, como diría Peter Beneno, abigorrado del público para recibirlo a usted y también, por supuesto, para vivir una fiesta musical con mucha onda, con mucha energía. Marlene, no podemos dejar de preguntar por tu vestido, claro. Sí, mi vestido es de Gianni Versace, de la casa Versace en Chile. Y, bueno, Cristian Cafati, que se portaron maravillosamente bien todos los representantes en Chile de Versace. Y, bueno, feliz. Todo, cada accesorio es de Versace. Todo anillo, accesorio, raro, zapato. Esto, todo. Muy bien, muy bien, te quiero agradecer. Y lo limito a seguir disfrutando esta alfombra. Un beso gigante. Un beso para ti, Valer. Y también, adiós. Gracias, Luciano. Paloma, estoy contigo, dale. Estamos con Vanessa Miller y comentábamos recién tras las balinas que no nos habremos puesto esta ropa para no causar impacto. Eres lejos del meteorito de esta noche, Vanessa. Dices, chuta, no pretendía tanto, pero bueno, lo estoy pasando bien, me gustó el vestido. Pero una tela de súper... Oye, ¿qué tal si se mueven para allá? Una tela de súper calidad, con un diseño súper especial, una caída preciosa, pero el polémico calzón. ¿Cómo tomaste esa decisión con tu almohada y dijiste, sabés qué, voy a poner algo que tiene por debajo un calzón? No, no, no hice nada parecido a eso. No, no hice nada parecido a eso, la verdad. Cuando me comentabas antes que todo el mundo probablemente va a comentar tu vestido. ¿Cuál es la sensación con la que te gustaría? Probablemente nos van a pelar. Nos van a pelar. Pero van a comentar todos los vestidos, van a comentar todos los vestidos. Por algo nos van a pelar. Lo lindo es que tienes buena percha para llevar el vestido. Se agradece, se agradece. Es un vestido cómodo, muy cómodo. ¿Dónde lo elegiste? ¿Quién te vistió? Bedelia Donoso. Y me parece un diseño jugado para la cuarta. Si en la cuarta no nos podemos jugar, ¿dónde? Totalmente, más uno. Nosotros nos vamos ahora un poquito más allá. Disfruta del show y baila. Gracias. Nosotros tenemos aquí, estamos revisando todos los vestuarios, las distintas telas, las caídas. ¿Qué decisiones tomó la gente con Solmó antes de venir a la gala del año? Y nosotros vamos a seguir ahora con Felipe que está un poco más allá. Felipe. ¿Cómo estáis, Luli? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, Luli. ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? Ay, espérate. ¿Estamos en vivo hoy el rato? Por favor, por favor. Actitud. Actitud. Oye, Luli. Estáis guapísima, déjame decirlo. Bueno, siempre lo has estado. Siempre lo has sido. Pero hoy día estás en una parada muy distinta a como te habíamos visto hace un rato. ¿Estás muy feliz? Sí, estoy bien, tranquila, contenta y bueno, llegando a este viaje mágico específicamente para estar en este gran evento. ¿Algún saludo a Tailandia por ahí? No me van a entender en español. ¿Oye, Luli? No, los asiáticos no. No, pero lo pasaste increíble allá. Lo pasaste. Fue un viaje, la verdad, muy distinto a todo. ¿Te tocó comer esas cosas que no te ibas que comen allá? Me tocó. Esa araña, esa pelebra. Me tocó un bichito por ahí, pero... Alcancé, alcancé a no comerlo. Querida, ¿y qué te pareció esta experiencia en la isla donde grabó Leonardo DiCaprio? Sabes que fue una experiencia, la verdad, inolvidable. Nunca imaginé estar ahí. Y bueno, en realidad, más que eso, fui a conocer los templos del budismo y todo eso. A interiorizarte un poquito más, a profundizar en el arco. Viví cosas muy fuertes, muy distintas y me quedo con todo lo bueno que me sucedió en cada momento, cada segundo. Así que todas mis buenas libras te las voy a entregar a ti. Oh, pero por favor, gracias a la vida que me ha dado tanto. Y lo último. ¿Hanle listo algo en tu nombre? ¿Algo como, no sé? ¿Alguna palabrita? Pero es que era muy difícil. ¿Pero como dices por ahí entonces? Solo dos palabras. A ver, a ver. No, me da cosa porque después me no molestaba. Solamente hola y gracias, pero me da lo que... A ver, a ver, a ver, dice. No, no, no. Te lo celebro todo, te lo celebro todo. No, no me da molestad. Entonces dije, prefiero dejarlo para mi círculo cercano. Zapatika. Hola, ¿no? Epa. Epa, hola. Hola, ¿cómo estás? Zapatika. Eso es hola. ¿Viste que sé algo de mi tailandista? Sí, sabes. Kaptuka. Gracias. Ahí va. ¿Viste que está, viste que está, pero al dedillo, Luri, está increíble, ¿viste? No era tan difícil. No, pero yo no quiero que salga de mi boca. Lo último, tu vestido, de quién es, cuéntame. Sé que es tuyo, pero ¿de qué diseñador? Tienen los detallitos por ahí. Y hoy me viste Nadia Cabezas. Nadia Cabezas, amiga también de nosotros, de la cuarta, de la señora Argentina, ¿no? Argentina, sí. Y ahora, bueno, nosotros tenemos una fiesta realmente espectacular preparada dentro del móvil. ¡Qué rico fiesta! ¡Qué rico fiesta! ¡Qué, qué, qué, qué me dijo fiesta! Oye, Luli, me imagino que lo va a pasar increíble. Y bueno, yo que te veo solita, quizás más ratito te saca otra. Veje sola y vine sola. ¿Te saco bailar más rato? No, ahí anda mi amiga. Ah, pero que tú vas amiga, pero si te saco bailar más rato. Bueno, yo no hay problema. A ver, sí, lo quería. Gracias. No problem. Gracias por estar acá. Felicidades para ti. Felicidades para ti. Gracias. Que estés bien, Luli. Muchachos, seguimos viviendo esta maravillosa fiesta de la alfombra roja. Los copios de oro 2015. Y por supuesto, vamos a ver a continuación el dron. Jordan, Jordan, ¿cómo estás, maestro? Maestrísimo, contentísimo acá, contento, lleno de energía, porque se viene el espectáculo, estuvimos haciendo una prueba de sonido temprano. Estuvimos escuchando y ahí estaba todo muy potente. Sí, sí, bueno, además tenemos una sorpresa bien especial que hemos preparado con una tremenda amiga ya de la familia, de nuestro equipo, así que contentísimo, ansioso que llegue el momento para poder actuar. Oye, ¿te gustaron las colleras que le mandó Pablo Vázquez? O sea, Pablo Vázquez se sacó un 7. Mostramos las colleras. Mostramos las colleras porque las podemos mostrar, acá en un primer plano acá. Vamos con las colleritas, a ver. Claro, porque no es un detalle menor. Mira, mira, mira las colleras que se mandó Pablo Vázquez. Te agradezco, Pablo Vázquez, porque siempre hay cosas que se nos escapan, ¿verdad? Y Pablo Vázquez, a ti no, ahí todo bien. Podríamos decir que esa collera es la que le da el look a Jordan esta noche, ¿no? Aquí está, digamos que aquí está la plata. Oiga, maestro, lo último. Podemos cantar una cosita para los amigos de La Cuarta que están también observando al interior del muerto. Y qué pasó, oh, con tu amor, oh, tanto cariño, ¿dónde fue a parar? Buenísimo, maestro, felicidades. Sigue disfrutando de la fiesta. La fiesta es tuya también. Y la fiesta es de Paloma y de toda La Cuarta. Continuamos. Estamos con la tía Yoli, alguien que todo el mundo quiere conocer y saber cómo son los augurios para esta noche. Corazón, hablar del Copigüe de Oro es algo muy grande. No te olvides que el Copigüe de Oro tiene un gran celebro que se llama el señor Maraholí. Y realmente para todos mis compañeros y miembros de la empresa de Copesa ¡Viva el diario La Cuarta! Que va a vivir por muchos años. El diario La Cuarta dice la verdad y también tiene el horóscopo de Yolanda Sultana. Excelente. Todos estamos muy orgullosos de esta noche, como que nos pusimos el traje del agro literalmente, porque ya estamos cumpliendo 10 años. Y además queremos saber un poco cuál es su sensación de cómo va a terminar esta noche. ¿Estuvo viendo usted algunos augurios sobre quiénes van a ser los ganadores, por ejemplo? Luchito Jara. Este chiquito, ¿cómo se llama? Que trabajó también en el canal 11. ¿Cómo se llama? Ya. La noche también va a ser... Sí. Y también el tío Emilio. Ya, pero aquí, ¿estas son sus predicciones o son sus favoritos? Eso necesitamos aclarar para que la gente no se confunda. No, no, no. Van a ganar. Van a ganar. Van a ganar. Bueno. ¡Carultán! ¡Carultán! Perfecto. Bueno, ahí vamos a tener anotados para ver si le achuntó. Y por mientras, adelante y disfruten. ¡Viva el diario La Cuarta! ¡Viva el diario La Cuarta! Nosotros nos vamos con este festejo entusiasta de la tía, que es una fanática de La Cuarta, para seguir ahora con Felipe, que está ahí esperándonos. Felipe. El humor se toma la alfombra roja. El humor y la comedia, Chiquillos, Maly Corquera, Sergio Freire, ¿cómo andan? Muy bien. Muy bien. ¿Contenta o no? Contenta, contenta de estar nominada.